Música Estamos entregando al gobernador 30 transformadores de un primer lote que estamos enviando. Vamos a cumplir el compromiso en los próximos 30 días, gobernador, suplir más de 150 transformadores para atender todas las necesidades en el estado Lara. Tenemos hecho una importante inspección a esta planta 3, en donde nos estamos comprometiendo en la recuperación inmediata de 18 megavatios en los próximos días. Ya está todo listo para incorporar el aceite, lo que falta, 18 megavatios más para Lara y para el primer trimestre del 2022, gobernador, alcalde, 64 megavatios más con la recuperación de dos unidades que ya estamos en la planificación del próximo año. Con eso vamos a garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico en el estado Lara. Música Música